Ya no me importa Ya no me importa ¿Qué haces? No sé si te sugeres Necesitas salvar ¿Dónde estás? ¿Quién estarás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién te va a estar? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces de la vida? Ya no me importa ¿Qué naces? ¿Qué naces? ¿En qué empezarás? Ya no me importa ¿Qué naces? ¿Qué naces? ¿Qué naces? ¿Qué naces? ¿Qué naces? ¿En qué empezarás? ¿En qué empezarás? ¿Qué naces? ¿En qué empezarás? ¿En qué empezarás? ¿Qué naces? ¡Gracias! ¡Gracias!